Y qué bien que se haya tomado la decisión ya de parte de Junta Directiva de citar a la Comisión Pesquisidora que lleve el caso del Vicepresidente. Creo que eso es sano, pero quiero decirle al pueblo de Guatemala que lo que la diputada Andrea Villagrán acaba de manifestar no es ni más ni menos que trasladar al Congreso de la República esa maña, amañada del golpe de Estado. No es más que trasladar una condición efectivamente de machismo, de condición de superioridad en una acción que el Pleno avalamos. No es posible, no es posible que diputados de este Congreso violenten la voluntad del Pleno. Y la voluntad del Pleno somos los 160, no los cuatro que componen y acompañan a la diputada Andrea Villagrán. Es lamentable que una situación de esas se esté llevando a cabo. Pero aún más, es cuando se está en la agenda del orden del día, está en el orden del día la conformación de una comisión pesquisidora para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué confianza puede tener el pueblo de Guatemala si ya se están violentando las comisiones establecidas por este Honorable Congreso de la República? ¡Pueblo de Guatemala! ¡Mucho ojo con lo que aquí en adelante este Congreso va a resolver! Porque estamos viendo entonces que hay intereses que no corresponden a esas mayorías ni a la mayoría del Pleno de este Congreso. Gracias Presidenta, diputadas.